Vengo de esa tierra donde florece el canto Una tierra que se convierte en leyenda Y así impulsa mi voz que hoy se la entrego a ustedes Soy coscoína, cordobesa, argentina Y en cada retumbar de los parches late mi corazón Y en cada canción se enciende mi cantar En este vuelo propio Vuelo propio Vuelo propio Vuelo propio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!